Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. En este momento que están viendo el video, miren, watchen nomás. Me acaban de llegar, me acaban de llegar estos perrillos. Esto me llegó el día de hoy. Se preguntarán, oye, ¿pero qué es? ¿Qué puede contener esa caja tan misteriosa? Miren, fíjense nomás. Entonces, en esta caja hay un Poco X3 Pro. Es de la marca de Xiaomi. Es uno de sus modelos que tiene... Ahorita vamos a mencionar las características. Vamos a mencionar cómo es. Por el momento vamos a hacer el pequeño unboxing, chicos. Nos vemos. Aquí está la caja, chicos. Vamos a empezar a abrirlas. Recuerden, tenía protección. Valgo para abrirlo. En este caso no tengo tijeras. Pueden hacer unas tijeras. Pero, recuerden, si no tienen para abrirlos, pueden utilizar lo que es... Lo que sea, chicos. En este caso, un cuchillo. Vamos a intentar abrirlos con una mano. Con una mano, chicos. Aquí somos... Ah, bueno, eso. Ok. No, no se abre, chicos. Aguanten. Lo voy a abrir con las dos manos y ahorita... Ahorita los vemos, eh. Ya logramos abrirla, chicos. Logramos abrirla. ¿Qué vendrá adentro? Ah, pues ya sabemos lo que hay adentro, ¿verdad? Aquí viene la caja del Poco X3 Pro. Vamos a abrirla, chicos, poco a poco. Creo que está... Ok. Vamos a hacerle una pequeña fisura por un lado, chicos. Chicos, ya le hicimos la fisura. Si no... Si no tienen algo con que abrirlo, pues a mordida, viejo, a mordida. Vamos a sacarlo. Miren nomás. Se siente bastante pesada la caja, eh. Se siente... Bastante pesada. Viene con algo dentro. Viene con... Un adaptador para... No se alcance a verlo bien. Viene con un adaptador para el cargador tipo europeo, que es como viene... Así venía en la descripción. Entonces, así lo encargué. Esto lo hacemos por acá. Aquí dice... Datos de contacto, ubicación, lugar de fecha y compra, e-mail. Ok. Esto es por si la garantía, ¿no? Poliza de garantía, brother. Garantía este producto por el término de tres meses, por el tanto de efecto de fabricación, funcionamiento en todas sus partes. Ok. Eso es como la garantía que viene en todas las cosas. Dice que tiene tres meses de garantía por defecto de fábrica, eh. Ojo, por defecto de fábrica. Entonces, se ve. Aquí está la belleza. Tiene... Viene en un... Una caja negra bastante elegante, chicos. Bastante lenta. Aquí está. Elegir un poquito más. Tiene un fondo amarillo. Miren nomás. Belleza. Vamos a quitarle el plastiquito que lleva aquí, carnales. Tiene un plastiquito. Aguántenme, eh. Andamos de vuelta. Ando aquí. Ya le hice una pequeña fisura ahí. Ahí está. Andaba pliando este paquetito de... De cuando sabe. Acompáñenme en esa hermosa experiencia, chicos. Uh... 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 La la. Mira nomás. Mira nomás, bro. Una vueltecita a la dama. Una vueltecita a la dama sin... Su pijama. Esta es la vueltecita a la dama, chicos. Miren. Esta caja se ve bastante bonita. Vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Uh... Sal viejo, sal. Sal de ahí, viejo. Welcome to PocoFamily. Está bonito. Aquí está la caja. Aquí viene con... Vamos a ver, dejamos el teléfono al lado. En esta... En este apartado, por lo regular, trae... A ver, ¿cómo se abre esto? Trae lo que es la funda. Está muy bonito. Trae el clip para poder sacarle la... Donde va la tarjeta SIM. Poco, poco, poco. Ojo, trae etiquetas para poder ponerle a tu móvil o a tu funda, imagino. Imagino que este es el instructivo, exactamente. El instructivo. Y aquí encontramos con esto, también. Y aquí está la funda que viene, chicos. Estas son las fundas que vienen general. También cuando compré el Redmi 9 Pro, venía con esa funda, que es una funda bastante general, lo puedo decir, repetir. Es como que es de... Es de silicón, transparente. No hay mucho que ver, la verdad. Vamos a hacerlo por un lado. Aquí tengo todo este cuchillo por un ladito. Y viene lo bueno, chicos. Viene lo bueno. Lo que las características... Lo que lo identifica ese teléfono calidad-precio es lo siguiente. Un procesador Snapdragon de 800C. Que lo clasifica como gama alta, chicos. Como una gama alta. Vuelvo a repetirlo. O sea, para que te pongan un teléfono de 6,000 pesos. La calidad de 860. Es la Snapdragon. Algo similar que lo que tiene el Shark de Xiaomi. Que cuesta... Tiene un precio de 11,000 pesos mexicanos, aproximadamente. Es mucho, mucho, mucho más económico. El poco que el Shark. Entonces, por eso siendo muy popular entre todos los móviles. Siento una taza de refresco de 125 Hz, chicos. 125. Aparte de su batería, como todos los demás Xiaomi. Su batería dura muchísimo. O sea, dura mucho. Y otra de las cosas importantes es... El amperio sobre hora. Que es de 5,160. La verdad, dura bastante la batería. Entonces, aquí lo tenemos, chicos. Aquí lo tenemos. Lo pedí en un color azul helado. Así se llama el color. Vamos a abrirlo. Uy. Ahí. Aquí está. Acompáñenme en esto, chicos. Oh, se siente... Se siente grande, chicos. Se siente grande. Oh, Dios. Qué bien se siente esto. Vamos. Se faltó decirles que tiene 8 de RAM. El teléfono. Ese lo vamos a dejar aquí un ratito. Vamos a ver qué más es lo que trae la cajita, chicos. Esperando que traiga algo más. Y, efectivamente, pues, aquí viene lo que es con su cargador. Como les decía, el cargador es europeo. Viene con esos piquitos. Ese solamente se le conecta aquí. Y listo. Ya tenemos un cargador tipo americano. ¿Vale? Viene con su cargador USB tipo C. Que lo podemos ver. Lo que me faltó comentarle, chicos, es que el cargador es de 37 watts. Que es, pues, super carga. Y eso es todo lo que tiene la cajita, chicos. Ese es solamente el unboxing de ese teléfono. Lo que es mostrándoselos qué es lo que es la caja. Qué es cómo es que viene. Próximamente les voy a traer otro video que es explicando las características. Pro, contras. Si lo quieres para hacer streaming. Si lo quieres solamente para jugar. Si lo requieres para tu vida cotidiana. Pues, los vamos a ver en otro video. Este solamente es para ver lo que tiene la cajita. Espero les haya gustado, chicos. Que tengan un excelente día. Se les quiere. Hasta luego.